Si tú dime qué quieres, si ya no puedes ni siquiera respirar en paz Tal vez quizás comprendas que hay que luchar, no abandonar sin mirar atrás Si tú dime qué quieres, si ya no puedes ni siquiera respirar en paz Tal vez quizás comprendas que hay que luchar, no abandonar sin mirar atrás Dice, pero te entiendo, la vida no es fácil, seguimos caminando con el corazón frágil Cuesta tanto mantenerse firme sin dudarlo Ya estás ahí con los ojos cansados, te dando a esperar un cambio Sorpresivo, inesperado y van pasando los años No te das cuenta que mientras tanto se te pasa la vida Se convierte en rutina, vas, van gastando los días, perdiendo energía Derrochando tu tiempo, no sirve lamentarse, en eso estoy de acuerdo En esta era que contamina mi alegría, sencillo fuera que viviéramos en armonía Pero es falso, no se puede, es un engaño, dime qué prefieres Estar sentado, callado, mirando tele Yo voy a cantar, quiero reír, yo voy a soñar, caminar sin sentarme a esperar Correre que el tiempo se va, se va Y tú dime qué quieres, si ya no puedes ni siquiera respirar en paz Tal vez, quizás, comprendas que hay que luchar, no abandonar sin mirar atrás Y tú dime qué quieres, si ya no puedes ni siquiera respirar en paz Tal vez, quizás, comprendas que hay que luchar, no abandonar sin mirar atrás ¡Suscríbete al canal!